¿Lo ve a este equipo jugando en la altura de Quito? Por favor, dice por acá Mariano. Ya te dejo compañero que se viene ahora Piquere. Puede estar el primero. Va Araujo, Araujo hacia adentro, va para la cruz. ¡Ahí está! ¡Un golazo! ¡Rebate! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la querida selección uruguaya! ¡Cómo triangularon! ¡Cómo metieron! La verdad que fue un golazo, eh. Hay que decirlo, tocaron para aquí, para allá el remate de De La Cruz, si no me equivoco. Y Uruguay está ganando en 37, casi 38, 1 a 0. Gana Uruguay frente a Chile. Bueno, esto le viene la contestación al amigo que dice en la altura si pudiera jugar o no. No importa si jugamos en la altura, si jugamos abajo del agua. Lo que importa es que la pelota caiga dentro de la red. Y esto le viene bárbaro a Uruguay. Porque lo desarma al equipo chileno. Cuando falta, estábamos en la postrimería del primer tiempo. Irse al descanso con un gol a favor para Uruguay. Es una alegría bárbara. Bueno, yo lo único que digo, no importa cómo sea, a pechazos, a empujones, a la uruguaya, pero hay que meterla adentro, muchachos. Y ahí está, cuando tenemos valores que juegan en los campos europeos, con táctica, con dinámica, no pueden fallar. Tienen que estar, porque esa es la satisfacción del equipo uruguayo y del pueblo uruguayo. Ver a su equipo ganar. Y para ganar hay que poner la carne del asador. Y esta tarde, esta noche, la fiebre de los tres puntos es nuestra. Nuestro compromiso es ganar acá, en casa. Y no podemos defraudar al pueblo uruguayo. Adelante, compañeros. Ya gana Uruguay a los 45. Y vamos a empezar a jugar los dos minutos que Darío Herrera, juez principal del partido, agregó, va la pelota hacia el medio para Maripán. Maripán que deja la pelota atrás, abriendo por izquierda para Suazo. Suazo con Maripán. Maripán que va tocando con Mede. El Mede que va tocando hacia atrás, abierto por el costado derecho. Va entregando la pelota ahora en dirección del número 9, Aravena. Aravena que va, presiona y gana otra vez Uruguay. Avanza ahora de la cruz. Pica por un costado. Va, abre la pelota para Piquerera. Toca hacia el medio. Va para Valverde. Se acomodó. Ahí está. Gol. 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 Uruguayo. Gol. Gol de Uruguay que gana 2 a 0 en el final de la primera parte. Valverde. El pajarito Federico Valverde enganchó en la entrada del área amagando y sacándose de encima la marca de los chilenos. Le pegó abajo contra el palo derecho del arquero Cortés para marcar en el cierre de la primera parte. El segundo. Gana Uruguay 2 a 0 frente a Chile. Valverde el gol. Y yo se lo decía. Sería soñado. Y bueno, soñar no cuesta nada. Queridos compatriotas. Nos vamos al descanso con una ventaja de 2 a 0. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, algunos decían, la era bienza no me gusta, la era bienza no sé qué. Bueno, muchachos, los partidos hay que jugarlos. Y los puntos en casa son más que importantes. Bueno, iremos a jugar a Ecuador, perderemos, ganaremos, empataremos. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Y así, como juega un capitán, poniéndole la pelota donde tiene que ir, en el rincón de la gallina. Y acá está, las cosas donde tienen que estar. Ahora Uruguay tranquilizarse y no tiene más que esperar un segundo tiempo donde Uruguay al contragolpe puede hacer el tercero. Chao, papá. Dejá, dejá, dejá que los puntos quedaron acá. Que es la que vale. Adelante. Bueno, se terminó el primer tiempo, señoras y señores. Se terminaron los primeros 46 minutos. Pero los primeros 45 minutos, perdón, jugamos hasta los 17 por los descuento. Uruguay gana con goles de Deda Cruz y de Valverde 2 a 0. En la fecha 1 del arranque de la eliminatoria. Vamos a estar arreglando el monitor para tener retorno en el segundo, para el segundo tiempo. Ahora en el descanso. Bueno, a los 38 de la Cruz el primero y a los 46 Valverde el segundo. Gana Uruguay 2 a 0. Escuchamos para Uruguay y el mundo el comentario de nuestro gran amigo Pablito Guatini. Adelante. Muchísimas gracias, querido compañero. Bueno, es una alegría bárbara. Teníamos muchas dudas, muchas cosas. Los periodistas. Nos llevamos a Suárez. Nos llevamos a Cavani. Qué horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, muchachos. Muy bien, señoras y señores. Se viene Massimiliano Gómez. Entonces va a venir el córner Núñez que levanta. Saca la pelota como puede la defensa. Perdón, el tiro libre que hizo Chile. Pero sigue igual insistiendo el equipo chileno. La recuperan un y mete el centro por bajo. Valverde que termina sacando. La pelota le viene quedando ahora a Gabriel Suazo. Se viene el sanducero. Massimiliano Gómez. Señoras y señores. A ver qué pasa. Se viene Uruguay. Robó y pasa por derecha. Ahí está. El toque al medio. Viene. Gol. Gol. De Uruguay. Gran jugada. Por un costado la meten al medio. Y aparece de la cruz para empujar la habilitada. Revienta al estadio centenario con más de 29.000 personas. Uruguay 3. Chile 0 de contragolpe. Ve con de la cruz que pone el doblete esta noche. Y es lo que yo decía. Es lo que yo hablaba. Es lo que yo pronosticaba. Chile desesperado por buscar el descuento. Y Uruguay jugando al contragolpe. Liki Liki. Para la selección uruguaya. Y está bien. Es lo que merece. Es lo que ha venido a buscar. Y esos tres puntos se convierten en tres goles. Adelante compañero. Qué alegría. Excelente entonces. Qué alegría. Qué alegría. Y dónde vivimos el gol. Viste el gol. En Deportes Libre Radio. Canal deportivo en YouTube. Impecable entonces señoras y señores. La verdad que tremendo. Gran gol ahí del equipo uruguayo. Saludamos a Marcelo que está por ahí prendido. El abrazo grande para vos Marcelo. Mucha gente gritando gol. La verdad que tremendo. Es tremendo. Uruguay. Uruguay que se viene otro cambio. Se va a venir Massimiliano Gómez. Se va a venir Darwin Núñez entonces. Massimiliano Gómez entonces a la cancha. Y se va Darwin Núñez. ¿Qué te pareció el partido de Darwin Núñez?